De la carta a los hebreos Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel, y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdonados. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semillas sobre la tierra y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto. Primero la hierba, después la espiga y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz porque es la hora de la siega. Y decía, ¿a qué asemejaremos el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden anidar las aves del cielo. Con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra según podían comprenderlas y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. Gracias. 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 Gracias.